Sean bienvenidos una vez más a otra entrega del Senado a la Vista, el programa que lleva a tu pantalla todas las actualizaciones sobre lo ocurrido aquí esta semana en el Senado de la República Dominicana. Yo soy Jennifer Ruiz. Y yo soy Angie Lizardo y es un placer reencontrarnos con todos ustedes. Esta semana continuamos con nuestro segmento Conoce tu senador desde San José de Ocoa, Jennifer. Desde allí traemos contenido para que usted conozca más de cerca a su representante. Comencemos. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. El siguiente resumen es un relato de lo ocurrido en la más reciente sesión. Veamos. En los trabajos legislativos desarrollados durante esta semana, iniciaron con un minuto de silencio a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, tras cumplirse el 24 aniversario de su fallecimiento. En este minuto de silencio también se incluyó a Carlos Aquino, ex ministro de Agricultura, por su reciente partida física. Quiero pedir en la tarde de hoy que todos nos pongamos de pie en honor a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, un dominicano insigne, ilustre, reconocido nacional e internacionalmente, a que aprendí a querer y a respetar por ser una persona abierta, humilde, una persona con vastos conocimientos y una capacidad con una enorme, una persona con una capacidad enorme de perdón, con un gran corazón, a quien nunca olvidaremos. No importa del partido que cualquiera pertenezca, siempre permanecerá en nuestro corazón y en nuestra mente. La actitud siempre en pos como alcalde y como presidente del partido del funcionario dominicano en ese entonces, como miembro prominente de la Internacional Socialista, reconocido en diferentes países del mundo. Así que desde aquí un abrazo fuerte hasta más allá, a quien nos distinguió con su afecto, el doctor José Francisco Peña Gómez. Quisiera también rendirle un minuto de silencio al doctor Carlos Aquino, que fue el ministro de Agricultura, muy amigo de Hipólito Mejía, el presidente, y es de mi provincia, él también. Sí, quien va a descansar. En paz descansar. Sí, el doctor Carlos Aquino también, quien tuvo el honor también de conocer, un gran hombre. Igualmente. Un minuto de silencio. En la sesión que tuvo lugar el pasado martes, el Pleno dio aprobación en segunda lectura al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia y establece formalmente, por ley, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y Naipi. Además, en segunda lectura fue sancionada la pieza legislativa que modifica la Ley General de Salud 4201. Esta iniciativa tiene como objetivo dotar al Ministerio de la Capacidad Sancionadora. Mientras que en la primera lectura se conoció y aprobó una iniciativa que modifica la parte capital del artículo 1 y sus párrafos al Código de Procedimiento Civil a los fines de establecer nuevos montos a las competencias de los juzgados de paz para lograr la celeridad en los conocimientos de los procesos judiciales. Un trato similar le fue dado al proyecto de ley que declara la Academia de Música Profesor Armando Dalmasí de la Ciudad de Hato Mayor del Rey como Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación Dominicana. También en primera lectura se votó de manera favorable a la ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas presentada por el senador Santiago José Zorrilla, vicepresidente de este órgano legislativo. En otra parte de esta sesión, el presidente de la Cámara Alta, Ingeniero Eduardo Estrella, dejó conformada una comisión especial para los preparativos de la celebración del 80 aniversario en que la mujer dominicana obtuvo el derecho al voto. La misma será presidida por la senadora Faride Raful e integrada por los senadores y senadoras Cinepul Nigal de Jiménez, Lía Díaz Santana, Melania Salvador, Franklin Rodríguez, José del Castillo Sabiñón y Franklin Romero, de cumplimiento a una resolución aprobada en el hemiciclo senatorial. De igual modo, se aprobaron otras resoluciones, como son, la que solicita a la Junta Central Electoral instalar una oficialía civil en el distrito municipal de San José del Puerto, del municipio Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. Asimismo, la que solicita al presidente Luis Sabinader ordenar el uso de armas no letales, uso racional de la fuerza y respeto a los derechos de los detenidos por la Policía Nacional. Más otra que respalda al presidente Luis Sabinader por su posición en favor de la defensa y seguridad nacional ante la creciente violencia que afecta el vecino país de Haití. Asimismo, la que solicita al presidente Luis Sabinader la inclusión en el presupuesto general del Estado para el 2023 de una partida presupuestaria para la construcción de la carretera internacional. Finalmente, la que solicita al primer mandatario instruir para la instalación de un centro de Infotep en la provincia de Duarte. Y ya entrando a los turnos de ponencias, iniciamos con el senador Antonio Marte, quien abogó por la construcción de una presa y varias carreteras en Santiago Rodríguez. Acto seguido, el senador Dionís Sánchez propuso la creación de un pacto para transformar la Policía Nacional. Nosotros entendemos que lo que debe suceder es una transformación y tal como he dicho, no es momento de buscar culpables. Más adelante, el senador Ramón Pimentel agradeció al presidente Abinader la realización de un conjunto de obras en la provincia de Montecristi, al tiempo que invitó al sector privado a integrarse con inversiones a esa demarcación. En tanto, el presidente de esta Cámara Alta, senador Santiago José Zorrilla, resaltó la trascendencia de que el país haya sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo. Un reconocimiento por ser el primer país en reactivar el área turística en el mundo de la República Dominicana. Lo que indica que gracias al esfuerzo del señor presidente de la República, del ministro del Turismo y de todos los dominicanos que hemos puesto nuestro empeño para que nuestro país, tras pasar una pandemia que hacía 102 años no se presentaba de la época de la gripe española, pues todo con el esfuerzo para que nuestro país pueda recuperarse nuevamente, seguir siendo las confianzas que ha aportado el mundo a disfrutar del turismo y de la belleza de nuestro país. En una actitud similar, la senadora Melania Salvador agradeció al presidente de la República y al ministro de Turismo por el desarrollo que se ha alcanzado en la provincia de Bauruco. con relación al reconocimiento de la que ha sido beneficiada nuestro país con la Organización Mundial del Turismo por el éxito alcanzado a través del accional positivo que ha tenido el turismo en República Dominicana al ser activado de manera plena. Y con una extensa agenda de trabajos, transcurrieron las jornadas en comisiones durante esta semana. En nuestro primer contenido les entregamos un breve recuento de los trabajos de comisiones. En la Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que preside el senador Franklin Peña, continuó el estudio del proyecto de ley de cualificaciones de la República Dominicana, la cual tiene como objetivo ajustar los programas académicos a las demandas del mercado laboral. En este sentido, dicha comisión escuchó las motivaciones del senador Ramón Rogelio Genao, proponente de la referida pieza legislativa que contempla la certificación obligatoria a personas que sean técnicos, autodidactas o tengan formación a distancia para que puedan tener un aval para ejercer su oficio o profesión y así puedan acceder al mercado laboral. En otra jornada de trabajo, la Comisión Permanente de Cultura que preside el senador Franklin Romero dio acogida a tres iniciativas legislativas como es La resolución que solicita al Pleno Senatorial la celebración de una sesión extraordinaria cada viernes 25 de noviembre de este año, en la provincia de Hermanas Mirabal, con motivo del 62, aniversario del asesinato de las Hermanas Mirabal. También la que dispone reconocer el señor José Luis Corripio Estrada, Pepín, por sus aportes en favor a la cultura y a la libertad de expresión en la República Dominicana. Proponente el senador Eduardo Estrella, presidente del Senado. En tanto que, por su lado, la Comisión Permanente de Hacienda, que tiene como presidenta la senadora Faride Rafun, finalizó los estudios correspondientes al proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación del FIDE y comiso público en la República Dominicana. Esta comisión rendirá informe favorable a la pieza legislativa que establece la devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios Citevis al turista extranjero que visite al país, iniciativa del senador Santiago José Zorrilla, vicepresidente del Senado. Así también se reunió la Comisión Permanente de Justicia que preside el senador Antonio Taveras Guzmán, donde se interpeló a la señora Gloria Reyes, directora general del programa Súperate, a fin de que explique las denuncias de fraudes con las tarjetas del Plan de Asistencia Social, de cumplimiento con una resolución presentada por el senador Iván Lorenzo. Esta comisión interrogó por más de tres horas a la funcionaria, quien ofreció explicaciones a cada pregunta formulada por los senadores presentes, donde con muestras gráficas presentaba en diapositivas. Con la presencia de varios centros educativos se desarrolla el programa de visitas guiadas que coordina la Dirección de Representación y la Unidad de Participación Ciudadana. Veamos. Y mismo en el marco del programa de visitas guiadas recibimos esta semana la visita de varios centros educativos como fueron Iseo José Joaquín Pérez, de la provincia San Pedro de Macorís, donde una delegación de 40 estudiantes, la cual estuvo acompañada por el senador Franklin Peña, quien además de recibirlos con una explanada frontal, también les impartió una charla explicativa sobre el rol legislativo que desempeña cada senador o senadora en las diferentes áreas del Senado de la República. El senador Franklin Peña acompañó a los visitantes en su recorrido por las diferentes áreas del Senado, donde les exhortó a los jóvenes seguir su formación académica para que puedan alcanzar el éxito. Así también, el pasado jueves fuimos visitados por 50 jóvenes, integrantes del equipo de Básquetbol Toritos Kids Basketball Club del municipio Santo Domingo Este, invitados por el senador Antonio Taveras Guzmán. Esta semana continuamos con nuestro segmento Conoce tu Senador y para hacer honor al Día Nacional del Agricultor, nos fuimos hasta San José de Ocoa para conocer más de cerca al senador por esa provincia, José Antonio Castillo, para que usted conozca a su representante un poco más de cerca. Vamos a verlo con nuestra compañera Jennifer Ruiz. José Antonio Castillo Casado es el senador por la provincia San José de Ocoa. Nació el 24 de octubre de 1963 en el municipio de Sabana Larga, San José de Ocoa. Es hijo del reconocido comerciante y empresario agrícola Antonio Castillo, oriundo del distrito municipal de Sabana Güell, provincia Peravia, alcalde del entonces municipio de San José de Ocoa. Castillo Casado es un empresario agrícola, político, estadígrafo y piloto. José Antonio Castillo Casado, bienvenido a Conoce tu Senador. En esta nueva entrega en Conoce tu Senador, nos honra con la presencia el senador por la provincia de San José de Ocoa, el señor José Antonio Castillo Casado, bienvenido senador. Muchas gracias Jennifer, gracias por darnos la oportunidad. Estamos en este espacio donde vamos a tener la posibilidad de sentirlo más cercano, más cerca, que es lo que queremos llevar a nuestro público. Gracias por recibirnos en este paraíso del sur que nos ha dejado encantados a todo el equipo. Usted es un hombre multifacético, según hemos podido saber. Agricultor, inicialmente de profesión, y nos preguntamos entonces, siendo agricultor, ¿verdad? ¿Qué lo lleva a usted a inclinarse, iniscuirse en el medio político? Bueno, debo decir que el llevarnos a nosotros, iniscuirnos en esta actividad como es la política, no es más que procurar el bienestar de la colectividad. Entendemos que a través de la política es la mejor manera que tenemos para poder cambiar, hacer los grandes cambios que necesitan las sociedades. Y nosotros como una provincia, vamos a decir, dentro de las provincias más pobres que tiene el país, se necesitan de personas, se necesitan de personas que gestionen los grandes cambios y que gestionen y realizar las obras que necesita esta provincia para poder desarrollarse como tal. Entonces, en búsqueda de ser el portavoz de las necesidades de su provincia, ¿con cuáles causas se identifica, senador, usted? Bueno, son múltiples las causas las cuales nos llevan a identificarnos. Por ejemplo, lo que es la desigualdad social. Entendemos que todo ciudadano y todo provinciano debería tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones para el trabajo, mejor acceso a la salud, a la educación. Y son las cosas que en verdad nos han llevado a nosotros a tener participación en la política. Porque de lo contrario, honestamente, no tendría ningún sentido para nosotros. Teniendo esta postura tan activa en este ámbito, ¿cuáles proyectos ha impulsado desde su condición legisladora? Sí, nosotros hemos presentado varias iniciativas. Dentro de esas iniciativas podemos mencionar algunas que consideramos sumamente importantes, como es precisamente el Instituto de Invernaderos y de Agri, que precisamente esta semana recién pasada la Comisión de Asuntos Agropecuarios a unanimidad dio un informe favorable para que ya el Pleno apruebe este proyecto de ley. Pero también tenemos otras iniciativas, por ejemplo, lo que es el tope del 5% a lo que es la tasa cero. También, de igual manera, hemos presentado varias iniciativas, como lo son la reparación de los caminos vecinales, que es sumamente importante para el sector agrícola. Si no tenemos caminos en buenas condiciones, donde los productos puedan ser llevados a su destino final, entonces sufrirían los agricultores de una gran pérdida por daños mecánicos, que generalmente generan las malas condiciones de los caminos. Y son varias las iniciativas que hemos presentado en favor del sector. De hecho, gracias a Dios también hemos logrado que, por ejemplo, el Seguro Agrodosa, que tenía una deuda con los agricultores de la zona noroeste, pudimos lograr que se pagaran más de 200 millones de pesos que le doy a este sector a los agricultores de la zona noroeste, que venían reclamando ya por varios años y que no se les había hecho el pago. Pero también hemos hecho el llamado de atención, por ejemplo, cuando pasó una recién tormenta que hizo daño a varias provincias. También presentamos una iniciativa donde pedíamos al Ejecutivo para que fueran auxilios de estas provincias, para que estas provincias puedan reiniciar sus labores y que puedan encaminarse de nuevo al desarrollo como venían haciéndolo antes de la tormenta. O sea que son múltiples las iniciativas que hemos presentado en beneficio del sector agrícola. San José de Ocoa se caracteriza por ser una tierra llena de riquezas, una tierra fértil, una tierra que encanta y cautiva por su atractivo natural. ¿Cómo usted catalogaría el desarrollo de esta provincia? Bueno, como bien lo dices, Ocoa por su naturaleza y gracias a Dios que nos ha dado las condiciones que tenemos. Por ejemplo, Ocoa es una provincia que se está iniciando lo que es el desarrollo ecoturístico, una provincia que tiene las condiciones ideal para desarrollarse como tal, como provincia ecoturística, pero además como una provincia totalmente agrícola, también gracias a Dios a las condiciones que nos ha dado. Tenemos terrenos fértiles, tenemos, vamos a decir, el medio ambiente para producir diferentes rubros como son el café. Ustedes pueden ver la producción de invernaderos. Somos la provincia que mayor cantidad de metros cuadrados tiene en invernaderos del país. Nosotros tenemos más del 50% de los invernaderos que hay en todo el país. Entonces, tenemos las condiciones adecuadas para producir en este tipo de ambiente controlado como son los invernaderos, pero también a campo abierto. A campo abierto producimos de igual manera vegetales en su gran mayoría. Nosotros proveemos al país más de un 40% de todos los vegetales que se consumen en el país. O sea, que gracias a Dios por esas condiciones que nos permite tener. Así es, tal como ha resaltado la tierra fértil, ¿cómo usted detallaría la importancia de este desarrollo agrícola? Bueno, en verdad que ha sido sumamente significante el gran desarrollo que ha tenido en las últimas décadas, diría yo, con relación a los invernaderos. Como bien decía, ya aquí tenemos más del 50% de los invernaderos que tiene todo el país y por lo tanto se genera gran cantidad de divisas aquí en esta provincia, pero de igual manera también lo que es mano de obra. Se crean bastantes puestos para la mano de obra. Fuentes de ingresos, claro. Entonces, esas son las cosas que nos han ido levantando como una provincia, además de ser ecoturística, por supuesto, agrícola. Senador Castillo, si usted nos fuera a hacer una recomendación o una invitación a este, su pueblo natal, ¿qué lugares no podemos dejar de visitar en San José de Ocoa? Tenemos el Valle de Rancho Arriba. El Valle de Rancho Arriba posee prácticamente el 70% o el 80% de todos los invernaderos que hay aquí en la provincia. El Valle de Rancho Arriba todavía hay las posibilidades de que alguien quiera invertir en este sector, en el sector invernadero. Tiene la posibilidad de que todavía hay tierras disponibles y lo más importante, como decía, es el clima. Entonces, hay una garantía, podemos decir, para los inversionistas. Pero también tenemos lo que es Tatón. Tatón ha venido desarrollándose de una manera vertiginosa con relación a lo que es el ecoturismo. O sea que tenemos esos dos lugares, pero también en las fiestas patronales. Entonces, estamos plenamente convencidos de que Ocoa es la provincia donde se dan las mejores fiestas patronales porque así lo dicen las personas que nos visitan, lo dicen los mismos artistas que vienen acá. Entonces, estamos convencidos de que en esos tres renglones hay un gran motivo para visitar esta provincia. ¿Y en qué época se realizan esas festividades para que el público lo tenga pendiente? Claro, sí. Eso es prácticamente la segunda semana y la tercera semana de enero de cada año. Entonces, es donde celebramos el día de nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia, que yo creo que por eso es que somos una provincia bendecida de Dios y de la Virgen de la Altagracia. Bueno, pues ya tenemos ese compromiso. Hay que agendarlo. En enero tenemos que dar nuestra vueltecita por San José de Ocoa. Por supuesto que sí, que hay bastante motivo para visitar a San José de Ocoa. Senador, muchísimas gracias por concedernos este espacio y sobre todo por recibirnos en su tierra donde nos han dado un trato de verdad inigualable. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gran placer que ustedes hayan venido hasta acá y entrevistarnos y que se lleven estas imágenes y que el mundo, que el país y el mundo conozcan lo que es la provincia de San José de Ocoa. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias a usted y será hasta una próxima entrega en Conoce a tu Senador. Así llegamos al final de esta entrega. Nosotros seguiremos trabajando para llevarle contenido siempre de calidad a todos ustedes desde aquí del Senado de la República Dominicana. Yo soy Ángel Lizardo. Y yo soy Jennifer Ruiz. Esperamos que haya podido conectar con la información que le brindamos y sobre todo que haya sido de su agrado. Será hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!